Vale, se acabó ya la teoría y vamos ya a empezar a usar Cypress. Lo primero que vamos a ver es instalarlo y como hemos visto antes, el equipo de Cypress se centra mucho en la experiencia de usuario para los desarrolladores y la instalación es bastante sencilla. Únicamente hay que hacer en epminstall-save-dev ya que es una dependencia de desarrollo, no es una dependencia que nuestra aplicación va a necesitar para poder ser ejecutada. Y luego pondremos Cypress. Aquí un pequeño paréntesis, yo voy a poner arroba931 que es la versión del curso, pero vosotros podéis poner si queréis la última y si os da algún tipo de problema de compatibilidad pues siempre volver a esta con el curso. Sobre este tema, Cypress normalmente nunca ha tenido muchos breaking chains, sí que tuvo uno con el tema de las rutas que ya hablaré más adelante, pero en principio normalmente nunca ha habido problemas con eso. Así que os animo si queréis en este curso a usar la del curso y evidentemente en proyectos nuevos usar la última, que siempre va a tener cambios muchísimos mejores. Arroba9.3.1 Vamos a instalarla. Ahora nuestro package.json debería de aparecer aquí, voy a hacer aquí nuestra versión como dependencia siempre. Y luego lo que vamos a añadir va a ser dos scripts, el CypressOpen y el CypressRun. Ahora mismo solo vamos a prestarle atención al CypressOpen, ya que al CypressRun dedicaremos un vídeo mucho más adelante, pero igualmente lo vamos a incluir. En nuestra sección de scripts, que recordad que son los scripts cuando ponemos mpn run y un nombre son los scripts que se ejecutan, pues vamos a añadir dos. Vamos a añadir CyOpen y CyRun. De acuerdo, aquí únicamente pues podemos poner CypressOpen y CypressRun. Vale, esto estaría correcto, pero yo os animo y os recomiendo a que utilicéis una dependencia que se llama crossenv, que en el caso de que tengamos que añadir variables de entorno delante de este script, no haya problemas entre sistemas operativos, entre ejecutar este comando en Windows, ejecutarlo en Mac, en Linux, lo que sea. Así que os animo a añadirlo, que no cuesta nada, ya está instalado a esta altura del repo, o sea, ya debería estar instalado, entonces no debería daros ningún problema. Entonces vamos a guardar aquí. Me voy a copiar el CyOpen y lo voy a ejecutar. Entonces vamos a hacer aquí mpn run CyOpen. Y ahora esto lo que va a hacer, fijaos, que me ha abierto aquí Cypress. Me ha abierto aquí una aplicación creada en Electron, que te levanta Cypress y te levanta este UI, ¿vale? Y además aquí podéis ver que hay algunos ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas opciones que ya las veremos más adelante y bueno, me ejecutaría esto. Esto en vuestro ordenador es posible que os tarde un poquillo, ¿vale? Porque primero tiene que instalar Cypress, entonces puede que os tarde un poco más que a mí, yo ya lo tengo instalado a esta versión, entonces es posible que os tarde un poco más. Entonces como podéis ver, podemos ver aquí varios ejemplos. Cypress os va a incluir aquí varios ejemplos y os va a sacar un link aquí para poder ir a la documentación. Que como os dije ya en vídeos de los requisitos del curso, la documentación de Cypress es increíble y es súper útil tenerla a mano y la iremos consultando durante el curso para que os vayáis familiarizando con ella. Volviendo a la presentación, lo siguiente que veremos es que esto ha ejecutado, pero esto ha hecho cosas en nuestro proyecto, ¿no? Aquí de repente salen test, están saliendo cosillas. Así que lo siguiente que veremos será qué ha pasado al ejecutar este comando en nuestro proyecto y qué ha hecho Cypress con nuestro proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!